A ver, por aquí tenemos el dominio Atalaya Arcaica, que nos da materiales de mejora de armas. Vamos a poner el equipo de combate. No tengo ganas de accidentes. La pobre cachina ya sufrió bastante ayer. A este nos lo encontramos ayer en el evento. Ya está, solamente hay uno. Rapidito este dominio, ¿no? Me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado sintetizar. Pero bueno, tampoco es que me interesen mucho estos materiales, creo. Ahora, Gracias. 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 Gracias.